Y la siguiente es una muestra de cómo una problemática se puede convertir en oportunidad. Mujeres del corregimiento del Bajo Calima, donde no ingresaba el vehículo recolector de residuos sólidos, se unieron y ahora disponen de los residuos y comercializan el material de reciclaje. La comunidad del corregimiento del Bajo Calima, cansada de que no ingresara el vehículo recolector de residuos sólidos, se reunieron y buscaron la forma de darle solución a esta problemática que ya estaba empezando a contaminar el medio ambiente en la zona. Hace seis meses, 25 mujeres se unieron en Asomucal y luego de un arduo trabajo sacaron la primera tonelada y media de residuos sólidos de la zona. Para mejorar el ambiente de nuestra comunidad, porque pues se veía mucha basura, entonces debido a eso, porque formamos esta asociación. En este proceso de mejoramiento del ambiente ha participado toda la comunidad y los negocios del corregimiento. Salimos cada ocho días, los días miércoles, salimos un grupo y los formamos de a tres o cuatro grupos y los vamos por sectores. Y entonces llegamos a las casas y les comentamos que nosotros estamos haciendo un trabajo de reciclaje, entonces ya la mayoría de la comunidad ya sabe. El grupo actualmente está activo, está activo y gracias a la CBC que nos ha apoyado y otras entidades que estamos aquí firmes. La CBC ha venido haciendo capacitaciones a estas mujeres en lo que tiene que ver con la recolección y clasificación de residuos sólidos. No tenían opción las mujeres, se estaban llenando de muchos residuos y esa fue la problemática y empezamos nosotros a apoyar para minimizar la recolección de los residuos sólidos acá. Se logró contactar a una empresa para comercializar el material reciclado que en primera instancia ascendió a tonelada y media. Esa importante labor, además de contribuirle a cuidar el ambiente en su comunidad, le genera ingresos económicos a las integrantes del grupo.